Interrumpimos la programación regular de Canal 13 para llevarles información en vivo desde la Escuela República de Haití en Paso Ancho, uno de los centros educativos que han estado recibiendo a miles de personas en estas elecciones nacionales y escuchamos precisamente la sirena donde le anuncia a las personas encargadas de cerrar ya los portones a las 6 de la tarde en punto, como está estipulado, en este momento se cierran ya los portones de este centro educativo y por tanto las urnas funcionarán con las personas que quedaron dentro de la escuela, pero ya no podrán ingresar más personas a votar. Es así como a esta hora se finaliza ya lo que ha sido este día de votación, los centros educativos ya comenzaron a cerrar sus puertas y es por eso entonces que vamos a ver también un poco el recorrido de nuestros compañeros de Puebla Alfaro sobre lo que ya queda acá en esta escuela, en la Escuela República de Haití en Paso Ancho, son los únicos que ya pueden ejercer el voto, son los que quedan todavía dentro de este centro educativo y dentro de las urnas que están en su momento realizando su sufragio. Vemos precisamente que ya las aulas incluso están cerradas y eso es parte de lo que se da ya el cierre de las votaciones nacionales para elegir el próximo gobierno y la próxima asamblea legislativa. Así es como se cerró ya hace algunos minutos, específicamente dos minutos ya las puertas de los centros educativos, por tanto las juntas receptoras de votos también ya cerraron sus puertas, estas son imágenes en vivo desde la Escuela República de Haití aquí en Paso Ancho. Buenas noches señoras, estamos en vivo para Canal 13, estás votando, sos parte también de las mesas electorales, cuéntenos un poco. Bueno, llegué a tiempo, vengo de Guanacaste y duré cinco horas llegando y apenas, casi que fui de las últimas que me dio Dios la bendición de dar el voto, ya que tenemos la oportunidad, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre completo? Silvia Calvo, de San Paso Ancho. Doña Silvia, usted venía entonces de Guanacaste y apenas le dio ya oportunidad. Sí, solo una persona entró después de mí, pero lo más bien, gracias a Dios pude aprovechar la oportunidad. ¿Todo bien entonces? Todo bien, apenas, muy bien me atendió la muchacha y con su protocolo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, con mucho gusto para servirles. Bien, vemos a otro caballero, caballero, una consulta, estás votando ya en el momento en que se cierran las urnas, tal vez si nos da su impresión, su nombre completo primero, por favor. Cristian Fabián Métez Barbosa. Cristian, cuéntenos, precisamente, está votando cuando ya se cierran las urnas. Sí, justamente, sonó la alarma y apenas logré llegar como 50 segundos altos y listo, me da pena votar. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Bien, nos dicen los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones que ya tenemos que abandonar precisamente el centro educativo donde se da el cierre y de esta manera entonces finalizamos con esta transmisión. Por supuesto, recordarles que a las 8 de la noche tendremos la programación sobre lo que van a ser ya los resultados y la sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta es la información que tenemos desde la República de Haití en Paz Huancho.